El cuchillo ceremonial se le entrega a usted, señor presidente. Muy bien. A continuación, muy bien, fuertes los aplausos para nuestro presidente José Pedro Castillo Terrones. A continuación, vamos a escuchar y guardamos el respeto correspondiente. A continuación, dejaré en el uso de la palabra al señor presidente constitucional de la República, José Pedro Castillo Terrones. Fuertes los aplausos para el presidente José Pedro Castillo Terrones. Durante toda la mañana, el presidente prácticamente ha estado aquí en la región de Lambayeque, ha recorrido varias instituciones educativas. Señora directora ejecutiva de Reconstrucción con Cambios, señores ministros, congresistas que me acompañan, queridos compatriotas, queridos hermanos de Piti, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Venimos recorriendo el país, venimos recorriendo el norte del país, venimos recorriendo los pueblos. Antes de ser candidatos, como maestro y como dirigente, lo maestro sé cómo están las escuelas en todo el país. Y veo el grito de maestros, el grito de padres de familia, el grito de los barrios, el grito de los campesinos, cómo tenemos que sacar adelante a la educación del país. Pero más allá de darle una infraestructura, hay que preocuparnos como gobierno, como responsabilidad del gobierno, darle por justicia a este país este derecho al agua, al desagüe, al alcantarillado, pistas y veredas a este pueblo. Hay que asistirle con un hospital, hay que asistirle también con lo más emergente. Y por eso necesitamos que los pueblos tenemos que estar organizados. Y más allá de eso, ¿cuántas veces nos hemos sacado nosotros ese sudor de la frente como trabajadores? Y ha habido un Estado, y ha habido gobiernos que se han burlado del trabajador, se han burlado del ambulante, del campesino, del obrero, del maestro. Y por eso hoy en día tenemos que revertir el trabajo, a los trabajos, a los trabajos, para devolverles, pagarles su CTS, su pensión digna. El problema de la AFP, el tema de la ONP, el tema del FONAVI, a los trabajadores, a los agricultores, el seguro agrario. Y por eso creemos importante que como campesino, como chacrero, la tengo que decir así, soy chacrero, y soy más serrano que la papa, y por eso es la obligación del gobierno atender a la agricultura, no solamente canales de irrigación pequeña. Hay ríos que su agua está desperdiciándose y que van a contaminarse al mar. La tenemos que recuperar para irrigar la región de Lambayeque, para irrigar Batangrande, Pipipo. Por eso, queridos compatriotas, yo no podía regresar a Lima sin volver a esta tierra. La semana pasada estuve por acá de paso, y por horas y por la situación de la agenda no pude hacer un alto. Pero hay una necesidad urgente que nos une con la sierra de Lambayeque. Hoy, cuando he llegado a Incahuasi, a mí me consta encontrar a compañeros, hermanos, vecinos, que hay que hacer realidad esta carretera a este distrito, para que una a estos pueblos. Y estoy acá con el ministro de Transportes. Usted tiene en sus manos, señor ministro de Transportes, hacer realidad en su sueño de estos pueblos. Y estoy acá con el ministro de Vivienda. Tome nota de la necesidad que tiene este pueblo para darle agua y desagüe a estos barrios. Y estamos acá con el ministro de Defensa, también, para que de una vez por todas, a través de las Fuerzas Armadas, ya hemos firmado un convenio para que el Ministerio de Transportes, la Municipalidad, el Gobierno Regional, todos tenemos que poner el hombro para sacar adelante este país. Es triste que cuando se destinen los presupuestos del Estado, solamente se dé a un entorno. Y cuando se llame para hacer obras, solamente le damos trabajo a nuestros aliados. Cuando hay una obra, se tiene que dar trabajo a toda la obra, a todo el barrio, a toda la gente, a todo el pueblo. Quisiera saludar a los hermanos ronderos, a los compañeros, que de una u otra forma estamos ahí para darle tranquilidad a nuestro pueblo. La delincuencia nos ha desafiado y nos ha declarado la guerra. Así es que hoy en día tenemos que organizarnos. Y tenemos que no solamente darle infraestructura educativa a nuestro barrio, al pueblo, sino también tenemos que dar escuelas seguras, barrios seguros, familias seguras. Y eso no solamente en el marco de la inseguridad ciudadana, sino que hay que garantizar su alimentación de los niños. Hay que garantizar buenos maestros para los niños, buena infraestructura, laptops para los niños, tablets para los niños, un laptop para los maestros, y también necesitamos de que nosotros, como trabajadores, como parte del Estado, como gobierno, yo quisiera reconocer a cada uno de ustedes que nos hemos bajado para encaminar y salir adelante de esta pandemia. gracias pueblo peruano, gracias a la país, gracias a ustedes que hemos asumido este tramo de la vacuna. Hoy vamos a insertar el capital, y insertar capital a las municipalidades y hacemos un llamado a los gobernadores regionales y también mañana el gabinete va a estar ante el Congreso de la República, pidiendo que el Congreso agende lo más emergente para el pueblo, como lo necesita Tipo, como lo necesita Lambayeque, como lo necesita el norte, el sur, todo el país. Ojalá que mañana los congresistas de la República, así como bajan a hacer su representación parlamentaria, su semana de representación, le digan a cada uno de nuestros ministros en tal lugar nuestro pueblo necesita agua, en tal lugar necesitan hospital, en tal lugar necesitan los agricultores, necesitan atención. Eso es lo que tenemos, señor alcalde, y usted, y usted que ha puesto y se ha acercado al gobierno con algunos de los proyectos y si no lo ha hecho, pues hágalo de inmediato, atienda a la población, escucha a la población, lleve los proyectos que nosotros las vamos a entender inmediatamente. Acá tenemos a la directora ejecutiva de Reconstrucción con Cambios. Hace falta urgentemente ver de qué manera vamos a emprender esta verdadera reconstrucción que no puede postergarse más. ¡Viva Pítico! ¡Viva Lambayeque! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva!